Estudié comunicación en la Universidad de Buenos Aires y tengo una agencia de comunicación y bueno, trabajo en todo lo que es comunicación corporativa, comunicación organizacional. Yo soy tejedor de redes, soñador aterrizado, director de Pensando en TIC y un apasionado de las tecnologías de la información y la comunicación. 2.0, es decir, esa mentalidad 2.0 se puede aplicar a la forma en que uno lidera, se puede aplicar en la forma en que uno aprende o que uno enseña, se puede aplicar en la forma en que uno comunica, se puede aplicar en la forma en que uno genera una organización y por ende genera una cultura. Tratamos de mostrar que en realidad lo que estamos haciendo es darle una vuelta entera al fenómeno del 2.0 y que no solamente es una descripción de Facebook, Twitter, LinkedIn o YouTube, sino que estamos pensando en esto como una actitud y que eso se puede plasmar en diferentes disciplinas de trabajo. Lo ha definido Alejandro, fue un campo de energía, de esas personas que uno conoce, empatiza y sabe que quiere hacer cosas con él. Entonces, como coincidíamos muchísimo en los temas, muchísimo en las miradas, trascender esa idea de aptitud e irnos con la actitud 2.0, que es la motivación, el motor que nos mueve para hacer cosas. Nos dijimos, queremos hacer algo juntos. Nos dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, escribamos un artículo, pensamos. Entonces nos pusimos a escribir y iba teniendo cada vez más cuerpo. Dijimos, no, bueno, vamos a hacer un libro. Y empezamos a escribir un libro y ya íbamos por la página número 300. Dijimos, no, es demasiado. Entonces vamos a hacer una colección de libros. Dijimos, utilicemos una metodología que realmente sea 2.0 y seamos de esa forma. Entonces algunos capítulos del libro los escribíamos bajo WhatsApp, Alejandro en Buenos Aires, yo acá en Medellín, por Skype, utilizando Facebook. Nos queremos hacer con esto, es una conversación viva, una colección que incluso se equivoca. Entonces la hacemos más parecida a los humanos. Las personas que leen el libro se van a dar cuenta de que nosotros nos ponemos a escribir y si notamos que hay una contradicción, la señalamos, si notamos que hay un error, lo dejamos. Es decir, mostramos que el libro es vivo, que el libro también está escrito como una fuente de aprendizaje para nosotros mismos que lo estamos escribiendo. Tomamos como un aporte muy modesto, es decir, con que nosotros siempre nos planteamos con que avancemos un milímetro en el campo y ya nos damos por satisfechos. O sea, no es que acá está la verdad revelada, no es que decimos, bueno, acabamos de escribir un libro y es una obra maestra y no, porque en el 2.0 creemos que no existen gurúes. No hay gente que ya lo sepa, estamos todos aprendiendo. Y sabemos que no es el libro perfecto, pero que precisamente esa versión beta o ese borrador es el que nos permite siempre mejorar.